Un saludo muy especial para todos mis queridos amigos, que la gracia y la paz de Dios more En lo más íntimo de sus corazones, el Señor Jesús nos da una lección bien importante para nuestra vida en el día de hoy Las tempestades y los miedos se dan por la falta de fe y confianza en Dios Esto lo vemos muy bien en el pasaje que meditamos en este día Después de realizar grandes signos, de enseñar a la multitud, de instruir a los discípulos El Señor se va a otra parte y se va en una barca De camino los fuertes vientos amenazan con hundirla El Señor está tranquilo, dormido, descansa Los discípulos se alarman y precisamente sienten miedo Porque todavía no han dado el paso de acoger la palabra de Dios en su vida De aceptar y reconocer que Jesucristo es la presencia poderosa y salvadora de Dios Su falta de fe los lleva a que experimenten miedo A que ellos mismos se atormenten ante la dificultad que están pasando Por eso vale la pena mis queridos amigos Confiemos en Dios, en su palabra, en su amor Acojamos a Jesucristo porque Él es la palabra que nos salva En Él Dios nos da todo su amor y misericordia Nos ayuda para vencer miedos, dificultades y temores en nuestra vida Todos los días padecemos dificultades Pero es necesario confiar en Dios De su mano vamos a seguir adelante Un feliz día para todos Dios les bendiga ¡Gracias por ver el video!